Alegría, entretenimiento y sobre todo mucha felicidad Eran los regalos que las caricaturas nos regalaban y nos siguen regalando Sin embargo a veces detrás de toda historia hay un lado no visto Algo perverso que no pasa por las mentes de nadie Porque a pesar de las cosas justificadas algunas pueden ofrecer posibilidades y alternativas Y a consecuencia teorías Y de eso hablaré en este video de las extrañas teorías que hay en algunas caricaturas Hay que recordar que muchas empiezan como creepypastas y pues como versiones no oficiales Y que pues aún así nos dejan mucho de qué pensar Digo, para que no pienses que ya te arruiné la infancia y pues me vayas a echar la culpa Sin más decir, aquí vamos Mucho video, adiós Por aquí me los pasé Coraje, el perro cobarde ¿Recuerdan esta serie del perro rosado que siempre salvaba a sus dueños que eran unos viejitos En una granja que estaba en medio de la nada? A lo que deriva la primera teoría Los monstruos solo son personas desde el punto de vista de un perro Esta teoría propone que los seres humanos son vistos como monstruos desde el punto de vista de un perro Que en este caso es coraje Él solo piensa que está en medio de la nada porque sus dueños pues están muy viejitos y no los sacan a pasear Lo que hace que pues su espacio esté reducido en una casita y pues piense que afuera no pasa nada Esto puede tener sentido porque a veces aceptan los perros, a veces le ladran a gente desconocida, a veces le ladran inclusive, no sé, a una licuadora, a una escoba, no sé Hay veces que los perros le darán a cualquier cosa Lo que me hace preguntar, ¿podría ser la voz de la computadora algún videoblogger que te enseñe a salvarte de los monstruos? Buena pregunta Número 2 Los padrinos mágicos Ok, todos conocemos esta serie, no creo que tengan que contar de qué trata Y pues la teoría dice que Tim me imagina a sus padrinos y todas las aventuras mágicas que tiene con ellos Todo esto a causa de la ausencia de los papás o bueno, del poco interés que le dan hacia él, ¿no? Esto me recuerda a Creepypasta de los rubros que decía que Angélica estaba loca y que ningún bebé existía Que ella solo se los imaginaba porque pues estaba loca En cualquiera de los dos casos, pues esto podría ser cierto, ¿no? Porque pues la falta de atención de los padres de su hijo hace que ellos pues se imaginen tantas cosas, ¿no? O sea, tiene un poco de sentido, ¿no? Ok, esta está medio fumada Dice que todos los personajes de Bob Esponja son resultados de pruebas nucleares que se hacían en el océano La teoría en sí dice que Bob Esponja y sus amigos son resultados de pruebas nucleares que se hacían en fondo de bikini O sea, que ellos son mutantes y adquirieron esas formas después de las explosiones Pero bueno, ¿por qué tendría sentido esto? Pues verán, fondo de bikini en la realidad es un lugar real Se encuentra en un sitio llamado Torón de Bikini y hasta esto fue confirmado por Nickelodeon O sea, ya tenemos la primera pista para que esta teoría sea de verdad Y resulta que en 1946 el gobierno de Estados Unidos hizo explotar una bomba ahí mismo Y una de ellas estaba debajo del agua O sea, explotó dos bombas, una arriba y otra debajo del agua Entonces, de ser cierto esto, pues tendría sentido de que un cangrejo tenga una ballena como hija Sí, una ballena como hija O que una ardilla viviera en el fondo del mar, pero no con el traje de un astronauta Sino con un traje antirradioactivo Y sin mencionar que en todo momento andan poniendo imágenes de explosiones Y bueno, ya saben todos esos episodios Hay una explosión y siempre ponen esa imagen de... Esa imagen viejita, ¿no? Como de los años 50 Hay una explosión enorme, un hongo nuclear La siguiente es hora de aventura Bueno, este seguramente es muy conocido La teoría dice que la serie se desarrolla en un mundo post-apocalíptico Puede ser cierto, recordemos que casi no hay humanos en esta serie Que hay muchas cosas humanas que están regadas por esta tierra de O Y muchos seres del lugar han sufrido problemas, pero sobre todo soledad, abandonos, inclusive pérdidas Y digo, ellos mismos hasta lo dicen Entonces todo esto podría justificar el hecho de que si es un mundo post-apocalíptico Y pues hay seres deformes, ¿no? Como Jekyll Perro, que se puede deformar a ser enorme Y pues todo lo que hacen, ¿no? Quién sabe, igual estamos ante una gran serie, pero sobre una pérdida Esto es espectacular Y ahora vamos con Gatdo Esta era una serie de un perro y un gato Bueno, las cabezas de un perro y un gato Que estaban unidas en un solo cuerpo y tenían forma de tubo Estaba medio loca esta serie Pero bueno, vamos con la teoría Esta propone que la caricatura se desarrolla en un mundo donde hay animales en forma de humanos Y hay muy pocos humanos Y esto podría ser cierto Porque, pues bueno, la ciudad donde viven, pues es un basurero, ¿no? Siempre hay basura por las calles Todo está como en tonos cafés Inclusive la casa es un basurero Recuerden que lugares como Chernobyl dejaron a las personas deformes Inclusive los mandaron a la muerte Así con tonos de colores como deprimistas Gatdo puede ser la adaptación solamente de este mundo devastado Igual y por eso, pues, por eso no tienen genitales, ¿no? Igual por eso, pues, pues no cagan, ¿no? Samurai Jack Esta caricatura que hablaba de un samurái que se había entrenado por años Para enfrentar una amenaza que se llamaba Aku Un dragón diabólico que podía tomar cualquier forma Esta serie no la llegué a ver mucho Pero dicen que es bastante buena La teoría dice que el mundo de Jack es el mismo mundo de las chicas superpoderosas Aunque esto puede no ser tan raro Porque fueron creados por el mismo director las dos caricaturas, las dos series En un episodio Jack va a una ciudad destruida Que, bueno, si la comparamos con algunas imágenes Resulta que, pues, se parece a la ciudad de Saltadilla O sea, podría ser la ciudad La teoría está en que Aku desoló el mundo y destruyó esta ciudad Pero Aku en realidad era él Un villano de las chicas que, en realidad, pues, no se parecen mucho Pero como Aku puede tomar cualquier forma Pues es posible que él haya cambiado a ser Aku Y de hecho, en algunos episodios de las chicas superpoderosas Podemos ver que él se supone que es el villano Que, pues, que más fuerza, que más poderes tiene de toda la serie Sería posible que en algún futuro Donde ya no estén las chicas superpoderosas Él haya, pues, destruido la ciudad Haya dominado al mundo como creemos Según esta teoría, parece que sí De todos modos, recuerden, esto queda a su juicio Y bueno, para terminar, la última Que en lo personal a mí me parece, pues, la más creíble Es la del genio de Aladir Esta teoría puede ser cierta ya que tiene muchas cosas en común La teoría dice que el comerciante que salió al principio de la película Es el genio de la lámpara en alguna parte del futuro o del pasado Después de ser liberado El genio se convierte en un vendedor ambulante Que viaja vendiendo, pues, cosas, chatarras Mientras va contando su historia que, pues, que le dio su libertad Pero veamos por qué puede ser cierta En primer lugar, los dos tienen ropa azul Son los únicos personajes de la película con cuatro dedos Y para rematarla, los dos son doblados por la misma persona O sea, Robin Williams Tal vez en algún punto cuando lo liberaron, pues, se le terminaron sus poderes Y, pues, se tuvo que convertir en vendedor para sobrevivir O tal vez antes de ser mago, pues, era un vendedor, era un humano Y bueno, hasta aquí llego con este video Y recuerden que lo más seguro es que la mayoría de estas teorías, pues, no son ciertas Lo más seguro es que son creepypastas muy bien realizadas No sé, pues, parecen ser ciertas Pero, pues, aún así creo que son cosas interesantes de escuchar Yo cuando las leí dije No, de a huevo tengo que hacer un video de esto, pues, para octubre, ¿no? Que es el mes del terror, según los americanos Pero, pues, aún así a todos les gusta celebrarlo De hecho, todo este mes voy a estar subiendo datos que tengan que ver con miedo Bueno, datos curiosos de películas que tengan que ver con terror, con miedo, con horror Cosas así, ¿no? Y recordarles que ya voy a subir el primer cortometraje de miedo del canal Simplemente es que está muy bueno, bueno, ojalá les guste Me retiro sin antes mencionarles que, pues, visiten mis otros videos Y si les gustan, pues, suscríbanse al canal para ver, pues, estos datos curiosos Si les gustan todos estos rollos de estos videos De películas, de películas, de películas De serios Den su like si los entretuve por al menos unos minutos Y sobre todo, pues, comenten Sí, sí, les voy a responder Yo casi siempre respondo todos los comentarios ¿Qué otra teoría de alguna otra caricatura que no haya mencionado Creen que esté buena? Y, bueno, ¿por qué vale la pena? Pues, leerla e investigarla, ¿no? Eso es todo, Cinefilos Muchas gracias por haber visto este video Nos vemos la próxima semana Adiós